Las pandillas aprovecharon las lluvias para asesinar a un señor y su hija en una colonia en Apopa. Las víctimas, según las autoridades, trabajaban en una pupusería a la entrada del pasaje 3 de la colonia Santa Bárbara del municipio de Apopa, cuando fueron atacados por varios sujetos armados. De repente llegaron un grupo de dos o tres sujetos, sin mediar palabras, les dispararon. En momentos en que ella estaba trabajando, echando pupusa para vender en este sector. Las víctimas fueron identificadas como Gloria Joana Recinos y su padre, René Eduardo Recinos. Según las indagaciones, el hecho lo habrían cometido las pandillas que operan en dicha zona. Hay mucha posibilidad de que sean pandilleros por la forma en que lo ejecutaron. ¿Cómo es catalogada la zona? Aquí es catalogada una zona un poco complicada porque hay miembros de la Mara Máquina y también de la 18. Entonces es un punto un poco complicado aquí este sector. En las investigaciones no se obtuvo mayor información de los homicidas. Vinieron, inmediatamente huyeron, aprovechándose de las condiciones climatológicas, que todo mundo encerraditos. Fue rápido. ¿No se sabe hacia qué o de hígado? No, no se sabe, solo que se acercaron a la víctima donde estaba echando pupusa. Tampoco se detalló si las víctimas habrían recibido amenazas con anterioridad. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias.